Gracias. Ana, no, 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 no. vamos a continuar entonces con el desarrollo de los problemas para el día de hoy esta vez del libro producto notable es dos recordemos acá lo que hemos visto en el cuaderno productos de dos binomios con un término común no vemos identificamos el término común y lo desarrollamos según la forma general término común al cuadrado suma de no comunes multiplicados al común y más el producto de los no comunes y para el binomio suma por binomio diferencia o también llamado diferencia de cuadrados tienes que darte cuenta que los términos sean los mismos en ambos casos tenemos los mismos aquí a y b y tienes que darte cuenta que en uno de los factores se esté sumando y en el otro restando para que ahí ya tranquilamente puedas efectuar la manera general que es diferencia de cuadrados bien dicho esto pasamos a trabajar los problemas de nuestro libro vemos acá en el número 2 dice b es igual a 3x más 4 por 3x menos 7 inmediatamente pues te das cuenta que esto es término común verdad y quién es el término común 3x y 3x por acá ok muy bien entonces será esto el término común en este caso es 3x elevado al cuadrado correcto más los no comunes se tienen que sumar y vamos a tener que sumar quién al 4x con el menos 7 cierto más el otro que es menos 7 correcto ya está Y a eso lo vamos a multiplicar por el término común que es 3X. Nuevamente sumamos ¿con quién? Con el producto de los no comunes. 4 por menos 7. Aquí será 9X al cuadrado. Aquí será más. Más por menos es menos. 4 menos 7 menos 3. Menos 3 por 3X. Menos 3 por 3X es menos 9X. Más. Más 4 por menos 7 menos 28. 9X al cuadrado. Menos 9X. Menos 28. ¿Ok? Y ahí habrá terminado mi problema número 2. Listo. Ya terminé, profesor. Ok. No sé, ya terminó. Bien. Vamos al problema número 3. Y lo vamos a hacer directamente ya. Y diremos. Término común es 5X. Ese es el término común. Bueno, ese término común se eleva al cuadrado, me dice. Y eso será 25X al cuadrado. Ya está. Me dicen más. Vamos a ver. La suma de los no comunes. Si vamos a sumar menos 2 con menos 4, eso nos dará menos 6. Menos 6 por el término común es 5X. Menos 6 por 5 es menos 30. Menos 30X. Luego, el producto de los no comunes. Menos por menos es más. Y 2 por 4 es 8. Más 8. Listo. Ya está nuestro segundo problema. Bien. En el problema número 4. Tenemos. Productos de dos binomios que tienen término común por acá. Y acá también. Y ambos se van a sumar. Entonces, primero hacemos esto. Luego hacemos este de acá. Y luego ambos resultados los sumamos. El de acá primero. Y decimos. Término común al cuadrado. Bueno, X al cuadrado. Más. Suma de no comunes multiplicado por el común. Suma de no comunes. Menos 2. Menos 3. Menos 5. Menos 5 por X. Menos 5X. Producto de no comunes. Menos 2 por menos 3. Más 6. Ahora vamos a desarrollar el otro. Y en el otro tenemos. X al cuadrado. Termino común al cuadrado. Y aquí vamos a tener. Suma de no comunes. 4 más 2. Es 6. Multiplicado por el común X. Más 6X. Producto de no comunes. 4 por 2 es 8. Más 8. Listo. Me dicen que ambos se van a sumar. Bueno. Sumemos. Como se van a sumar ambos. Vamos a sumar. Las X al cuadrado. Que son semejantes. Eso será. 2X al cuadrado. Vamos. A operar. Menos 5X. Con más 6X. Signos diferentes. Se restan. 6 menos 5. Es 1. El mayor es positivo. Sencillamente. Más 6. Que recuerda. Que el coeficiente 1. No se anota. Luego tenemos. Más 6. Más 8. Se suman. Más 14. Listo. Ya terminé, profesor. Ok. Yo también, profesor. Ok. Yo también. Ya terminé, profesor. Pasamos al problema número 6. Problema número 6. Dice. Resuelve. Q. 6X más 5. 6X menos 5. Acá tenemos. Los mismos términos. 6X y 5. 6X y 5. Se está sumando. Se está restando. Ah. Esto es diferencia de cuadrados. Entonces. El cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero. Es 36X al cuadrado. Menos el cuadrado del segundo. Es 25. Ya está. En una línea. Problema número 7. En el problema número 7. Lo mismo. Tenemos acá. Suma por diferencia. Suma por diferencia. Bueno. Acá será. Cuadrado del primero. Menos. Cuadrado del segundo. Correcto. Más. Porque acá está diciendo. Más. Aquí. Cuadrado del primero. Menos. Cuadrado del segundo. Más. Operando esto. Tendremos. 12X al cuadrado. Menos. 58. 58. Ya terminé, profesor. Ok. Ya terminé, profesor. Ok. Problema número 9. En el problema número 9. Tenemos. Que A es igual a X más 5 por X menos 5. Menos X por X más 4. Bueno. Aplicamos diferencias de cuadrados a la primera parte. A esta parte de acá. Que es lo que corresponde. Y tenemos. X al cuadrado. Menos 25. Listo. Desarrollamos. La diferencia de cuadrados. Ahora vamos por este lado. Recuerda. Este. Propiedad distributiva de la multiplicación. Menos por más es menos. X por X. X cuadrado. ¿No es cierto? Menos por más es menos. X por 4. 4X. Y ahora reducimos. Oye, cancelamos. El X cuadrado positivo. Con el X cuadrado negativo. ¿Y qué me queda? En orden. Siempre. Primero ponemos a las X. Menos 4X. Y al último. Al término independiente. Al número. Menos 25. Cuando un número no lleva letra. En polinomios. En álgebra. Se le conoce como término independiente. Porque no tiene variables. Está solito. Es independiente. Número 10. ¿Qué es? Acá. Es. Término común. ¿No? Lo del término común. Entonces tenemos. ¿Por qué? Porque solamente. Está X como término común. Y no son los mismos. Al no ser los mismos. No puedo aplicar. Diferencia de cuadrados. En este primer caso. Aquí sí. En este sí. Vamos a aplicar. Diferencia de cuadrados. Pero aquí no. Entonces. Aquí tenemos. Vamos a cambiar de color. Aquí tenemos. X al cuadrado. Término común al cuadrado. ¿No es cierto? Vamos a ver. Sumamos los no comunes. Más 7. Menos 9. ¿Cuánto es? Menos 2. Multiplicado por X. Menos 12. Producto de los no comunes. Más 7. Por menos 9. Eso es. Menos 63. Listo. Terminamos con esa parte. Vamos por el otro lado. Y aquí tenemos. Más. X al cuadrado. Esto ya es. Diferencia de cuadrados. Menos 9. Listo. X al cuadrado. Más X al cuadrado. Dos veces. X al cuadrado. El 2X. Está solo. No tiene con quién operar. Simplemente. Menos 12. Menos 63. Menos 9. Signos iguales se suman. Mantenemos el signo. 63 más 9. 72. Listo. Se acabó. Ya terminé de escribir, profesor. Yo he terminado, profesor. Ya terminé, profesor. Yo he terminé, profesor. Pero no se ha50. Mayor doeldos, profesor. Gracias. Bien, ya ustedes saben que lo que sigue son la tarea para la casa, ¿no? Estos problemas del 11 al 22, ustedes lo van a desarrollar y lo van a enviar como siempre. Ok, profesor. Prendan sus cámaras, por favor, y miren a la cámara para mandarle evidencia de salida. Bien. Esperemos un ratito que venga Gonzalo, parece que ha ido al servicio, un ratito. Ahí, ahí, ahí llegó, ahí llegó. Miramos la cámara, por favor. Gracias. 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 el temario que ustedes se les ha entregado en aritmética tenemos la próxima clase el día 6 de septiembre esta semana no hubo clase de lunes entonces la clase de aritmética esta semana no hemos tenido por el feriado, hoy día no se va a hacer porque recuerden lunes es cuaderno y jueves es libro, entonces al no haber teoría no tenemos clase de aritmética hoy día, la clase de aritmética según su temario del 23 de agosto se pasa al 6 de septiembre entonces ya estaríamos haciendo la clase de aritmética el día lunes nos vemos entonces hasta el día lunes, no hay no hay aritmética a las nueve y media les estoy aclarando pero que no me estemos cambiando de preguntas el primero que escriben al grupo, lo de Porto se va a vivir a Europa si fue, me olvidé yo yo ahora revisando las clases ya habíamos desarrollado toda la clase y me olvidé del feriado cuando lleguen a mi edad y se olviden de las cosas me van a comprender nos vemos cuídense chao cuídense